Los ancestros de Phineas, Ferb y el Dr. Dunfechmirt se enfrentaron en una batalla de monstruos, el Doc convirtiéndose a sí mismo y el dúo creando a un gigantesco y tenebroso ornitorrinco. ¡Está vivo! ¡Vivo! Esto y mucho más en Phineas y Ferb. Antes de continuar, un saludo para Gracias a todos por sus comentarios. ¡Comencemos con el resumen! Todo inicia en una tormentosa noche de verano. Valieron madre los planes de los chicos. Es un clima tan desastroso que no es apto para hombres ni ornitorrincos, lo que les hace pensar dónde chingados está Perry, pues anda recibiendo una nueva misión, que no tiene muchos detalles, ya que el mayor tiene una boda a la cual asistir. Solo le alcanza para decir que el maleolo doctor planea algo, que lo resuelva y punto. Hablar del ornitorrinco, le recuerda al abuelo una muy vieja historia de monstruos. Sobra un ancestro de Ferb, su tío tatara 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 y más tatara abuelo. El peor es que en ese momento se va la luz, lo que también ayuda a amenizar la historia. Hace mucho tiempo, en una noche fría y oscura, el mencionado tío abuelo Ferdigord ayudaba al famoso Finanstein en la macabra labor de reunir partes de mamíferos semiacuáticos, cuando de repente se encontraron un cartel sobre un concurso de monstruos, en el que el mejor se llevara un regalo. Esto significa algo. Ya sé qué vamos a hacer hoy. La bronquia es que Candace interviene porque el relato en blanco y negro es muy aburrido, por lo que finalmente optan por un color sombrío. Ahora sí, de vuelta a la historia. Los chicos tenían a una institutriz amargada, llamada Constance. Se emperraba cada rato por el ruido que causaban. Era difícil guardar silencio cuando estaban creando a un gigantesco monstruo. Elevaron la plataforma a los cielos para darle vida con un rayo. Su obra maestra por fin fue concluida. El problemita es que estaba muy grande. Digamos, más grande que un refrigerador. Pero más chico que un gran refrigerador. En tanto Perry llevaba a cabo su misión. Entra al oscuro edificio del Doc y este le dice que ya valió madres. Debido al apagón se arruinó el sistema de seguridad. Ahora no podrían salir. Así que en vez de ponerse a pelear, mejor se ponen cómodos. Un chocolatito caliente y a contar viejas historias de terror. Una que el padre del Doc le contaba cuando era pequeño. Comenzó hace mucho con su tataratatarabuelo. Un doctor obsesionado con ser el más malvado de su época. Y como todo ser malvado, tenía que tener una muchedumbre persiguiéndolo. Aunque esto no significa que tengan que ser unos salvajes. Les dio asiento y les presentó su nuevo artefacto. Con esto ya haría que valga la pena ser perseguido. Un creador de pócimas. Que al tomarlas convierten al consumidor en una espantosa criatura. El problema es que lo transformó en una dulceadita. Una burla para la muchedumbre. Regresando con el viejo, los jovencillos ya tenían listo su monstruo. Y debían prepararlo para la gran noche. Le enseñaron unos truquitos para asegurar la victoria. Como hacerse el muerto. Básicamente, no más no moverse. La cosa es que el ruido atrajo a la institutriz. Estaba decidida a ir por la muchedumbre para que los hincharan como ratero de pueblo. Pero cuando llega, se encuentra con que no pasaba nada. Hasta que le mencionan que entrarían al concurso de monstruos. En ese instante, el gran perry apareció a su espalda. El susto la pendejo por un momento. Luego los amenazó. Y fue en chinga contarle al pueblo. Aunque resulta que siempre les hice ese tipo de cosas. Por otro lado, el malvado doctor. Se dio cuenta de que tenía puesta la opción de hada madrina. Así que la cambió por la de monstruo. Tomó su juguito y por fin se transformó. Solo que siendo honestos, no se ve muy monstruoso que digamos. Parece que fue al gym, pero nunca entrenó pierna. En fin, que con su nueva apariencia, comenzó su ola de actos malvados. Como burlarse del mayordomo. Ponerle orejas de conejo a una pareja en su fotografía. Llenar de papel higiénico un árbol, entre otras cosas. Que lo llevan a la puerta de un gran castillo. Para hacer el clásico chiste de Tengo tu nariz. Que esta vez culminó en de verdad quitarle el pico. Estaba frente a un verdadero monstruo y no pendejadas. Huyó a toda prisa, ocasionando que el gran ornitorrinco entrara al pueblo. Ahí se cumplió el peor temor de un sujeto. Que un ornitorrinco gigante lo viera en ropa interior. Después se encontró con una pequeña e indefensa niña. En tanto el dúo andaba buscando a su monstruo. Y pasado un buen rato se encontraron con la niña. Les contó que pasó la tarde con el gran ornitorrinco. Incluso nadaron y almorzaron. Luego se fue al tan mencionado concurso. El mismo el que Constance lleva la muchedumbre. Llegaron al sitio. Que también resultó ser un baile. Ahí el ornitorrinco se encontró con el doctor. Una pelea de monstruos que llevó una total riña. La única forma en la que podía salvarse. Era tomando su jugo. El peor es que nuevamente lo tenía puesto en hada. Lo demás de la historia. Ya se lo olvidó a Don Feschmirt. Y afortunadamente la electricidad regresa. La plática lo ha dejado sin tiempo. Para llevar a cabo su plan diabólico. Lo único que le aflige. Es no saber quién ganó como mejor monstruo. Él no lo sabrá. Pero nosotros sí. Luego de que se banquetearan al malévolo Doc. Estaban por dar el veredicto final. Cuando Constance llegó guiando la muchedumbre. Se tomó un vasito de jugo. Y se encontró con su enamorado. Le decía lo bella que era. Hasta que se transformó en un horripilante monstruo. La buena noticia. Es que ganó el primerísimo lugar. La mala es que la gente que ella misma llevó. La corretea para lincharla. Ni pedo por Perry. A veces se gana. Y a veces se pierde. Pero siempre será. El monstruo más grande y malo para sus creadores. Y por eso hay calabazas. Al abuelo se le va el pedido de que chingados se estaba contando. La demencia lo tiene tan acabado. Que piensa que Phineas es quien se sabe la historia. Solo podrían romper el incómodo momento con un comentario de Ferb. Los ornitorrincos son los únicos monstruos que ponen huevos. Espero que el resumen te haya gustado. Hasta la próxima. Ahora les diré que por ver este canal erijillo. Todos se irán al infierno.